En medio de este desfile los saludo porque estamos en la inauguración de una nueva tienda con sello propio que llega a Bogotá. En este momento hay mucha tendencia de verano, lo que es el blanco, los tejidos, las salidas de baño, porque estamos en temporada aún de vacaciones, sigue el verano. También tenemos ropa casual para la mujer de hoy que trabaja audaz, que tiene cócteles de tarde. Tenemos vestidos de fiesta espectaculares. Amparito, qué elegancia, qué bonita te ves. Ay, gracias, muy amable. Mira, tengo un diseño de esta tienda de vestir, pero lo que más me encanta son los zapatos. Mírame estas bellezas de zapatos. Son absolutamente cómodos y además están muy a la moda. Definitivamente a Yolanda la moda no le incomoda, lo que sea. En lo más mínimo, yo tengo mi... De hecho, siempre he dicho, Glorita, y lo quiero decir con mucho respeto a todos los diseñadores. Yo soy mi propia diseñadora, por eso no me he atrevido a llamar a ninguno a que me asesore, porque yo personalizo mis disfraces, porque definitivamente no me he visto si no me he disfrazado. Y yo me quiero vestir, es a mi gusto, no al gusto del diseñador. Me gusta mucho el azul, no soy hincha de ningún equipo, no me tira, soy hincha de otro que no tenga que ver nada con el azul. Pero depende, o sea, yo soy de moda circunstancial. La verdad, no tengo una moda en especial. Puedo ser feliz con una sudadera, como puedo ser feliz con un vestido muy elegante, o unos shorts o una falda. La verdad, creo que lo que sienta en el momento de abrir mi closet me haga sentir cómoda. Bueno, está pintado y tú ya está muy original, por supuesto, para el evento. Muchas gracias, sí. ¿Cómo te gusta vestirte normalmente? La verdad, yo soy bastante, me encanta, tengo varios estilos, bastante cléptica. Me gustan muchas cosas retro, digamos, este tipo de cosas. Este viene, me lo regaló mi esposo, lo compramos en Nueva York. El sombrero también, es de allá. Me gusta el blanco con negro, pero bastante cómoda, que esté cómoda. Gracias.